Mucha atención que en el trayecto de la vía Florencia-Suaza, las autoridades lograron la incautación de 16 kilos de marihuana, así como la incautación de 6 botellas de licor adulterado y 226 botellas de licor de contrabajo. En la vía Suaza-Florencia, realiza la incautación de 226 botellas de vino, las cuales no acreditan su legal procedencia. Estos elementos eran transportados bajo la modalidad de encomienda en vehículos, los cuales pretendían hacer ingreso al departamento del Caquetá. Igualmente, en esta misma vía incautamos 6 botellas de diferentes licores, los cuales están adulterados. Realizamos diferentes actividades de control y de prevención. Es allí donde también incautamos 16 kilogramos de marihuana y una motocicleta. Invitamos a toda nuestra ciudadanía a denunciar. Con estos importantes resultados, brindamos seguridad a toda nuestra ciudadanía en plan Navidad siempre presentes. La Policía de Tránsito y Transporte en Caquetá invita a todos los actores viales a denunciar cualquier tipo de irregularidad en la vía. Recuerde que nuestras mujeres y hombres de la seccional de Tránsito y Transporte, estamos realizando diferentes actividades de control, prevención y educación ciudadana con el fin de salvaguardar los derechos de todos nuestros ciudadanos. Invitamos igualmente a toda la ciudadanía a respetar las señales de tránsito, a no generar conductas contrarias como adelantamiento en curva, exceder los límites de velocidad, conducir en estado de embriaguez. Recuerde que la Policía de Tránsito y Transporte en Caquetá es su amigo en el camino.